Yo debo de preguntarle por momentos a las horas Yo debo de preguntarle por momentos a las horas Si no, ¿dónde está mi vida? Si no, ¿dónde está mi gloria? Si no, ¿dónde está mi vida? Si no, ¿dónde está mi gloria? Pero hay dolor, 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 dolor No quiero tener amor, no quiero tener amor Adiós y grande, adiós A los sabios le pregunto De mí si no, ¿dónde está mi gloria? A los sabios le pregunto De mí si no, ¿dónde está mi gloria? Y me responde llorando A los sabios le pregunto A los sabios le pregunto Y me responde llorando A los sabios le pregunto Y me responde llorando A los sabios le pregunto A los sabios le pregunto Y me responde llorando A los sabios le pregunto 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 Ay, no, 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 no No quiero tener amor No quiero tener amor A Dios y grande, adiós No quiero tener amor A Dios y grande, adiós A Dios y grande, adiós